Ok, lo que voy a usar ahorita, la técnica que voy a usar, es más que nada, ustedes pueden controlar sus ritmos, conecten en vez de conectar aquí en el foot switch pedal que está por aquí en la parte trasera, no sé si lo pueden ver, que se enfoque, que se enfoque, pueden conectar ya digamos aquí donde dice ride, en esta opción, es donde tengo conectado mi bombo, el que está allá de aquel lado, allá si no sé si lo pueden ver. Aquí conecté mi, el pedal externo, ya sea, pueden conectar también un pad, no necesariamente tiene que ser el bombo, sino que pueden conectar también un pad aquí, en vez de conectarlo aquí en el foot switch control, conectenlo aquí donde dice ride o si lo quieren conectar en el 3, en los hi-hats, en el snare o en el kick. Usualmente dejo estos libres porque a veces conecto el kick y el snare en otros pads para poder manejarlos separadamente y los hi-hats, pero en esta ocasión pues estoy conectando el ride porque casi no lo ocupo, entonces de aquí saco al pedal y de aquí pues ya me voy a la máquina, de este lado. Como pueden ver, si le pego el ritmo aquí, y aquí arriba la máquina, este, puedo, a ver, no sé, por ejemplo, tengo el preset ahí trabajando, si pueden ver aquí en el número 2. Entonces, arriba tengo el cuban kit que viene siendo pues el preset que he hecho, perdón, el loop que había configurado con este preset, con el cuban. Entonces, aquí abajito en el 10 tengo el preset de corazón serrano. Entonces, pues por ejemplo, si quiero activar este loop, digamos, el cubano, ese loop, así, y ya empiezo a tocar. Empiezo a tocar. Ahí, estoy muy sensible. Y después, pero si quiero cambiar a otro, otro preset, por ejemplo, le cambio al cumbia acústica, sale otro, y le pego al pedal, sale el mismo preset. Ahora, si quiero cambiar el, 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 como se dice, el, el ritmo, entonces lo que hago es que me voy a menú. Después de menú, nos vamos otra vez a list, ahí, y ahí escojo, por ejemplo, si quiero el, 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 ese ritmo, o este, o si quiero el de merengue, o el de zapateado, ya lo selecciono, y me manda a este opción. Si quieren, o si quieren otro preset, pues además le cambian aquí, el de brindis. Ok, ahí está. Ahora, la manera para poder controlar el, el pedal, lo que vamos a hacer es irnos a menú. Vamos a irnos a menú. Después de ahí, de menú, nos vamos a ir a donde dice, system. Vamos a presionar system. Nos va a mandar hasta esta opción. Ahora vamos a ir a donde dice control. Donde dice, eh, control, en esta opción. Y lo que vamos a hacer es, en vez de estar a donde dice foot, o foot, como pueden ver aquí, hay unas extensiones que dice, extensión 1, pad 1, extensión 2, extensión 3, extensión 4. Esas son las salidas de los pads externos, del kick, de la tarola, del hi-hat y del ride. En esta ocasión, pues yo conecté en la extensión 4, que viene siendo el, a donde tengo conectado el kick, o donde está el ride. Entonces, ustedes lo van a tener tal vez apagado, así. Entonces, lo que van a hacer, pues es activarlo, donde dice start, stop. Y de esa manera, pues es como pueden activar este, el, el, el pedal o algún otro pad para trabajar el loop. Entonces, salimos de ahí, y este, ahora sí, vamos a la lista de menú, de los, de los, de lo que queremos. Digamos, uno de bachata. Ahí está, lo activamos. Ahí está, ahora sí. Ok, amigos, pues así es la forma de activar este, esta nueva opción para todos ustedes. Espero les sirva en todos sus proyectos. No olviden ordenar sus presets y loops, que ya vienen muchos loops ahí incluidos en la máquina. Pues sí, ordenenlos, ordenenlos. También tengo los samples para la Rulens PDSX, que traen un chingo de loops también. Incluidos de diferentes velocidades, de cumbia, merequetengue, bachata, bueno. En fin, de diferente ritmo hasta quebradita trae ahí la Rulens PDSX y los samples también. Entonces, ordenalos. Aquí en la descripción de abajo voy a dejar el link para que lo cheques.